La familia Castro 30 quiere gobernar Baja California. ¿Los conoces? El hermano Francisco desaparece de los antecedentes penales de la familia siendo su procurador de justicia. La hermana Silvia Justina fue liquidada como directora en el Consejo de la Judicatura con 4 millones de pesos sin trabajar un solo día. El papá estuvo en la cárcel por narcotráfico.